El INE manifiesta su preocupación ante el recorte presupuestal de 950 millones de pesos que dictaminó la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados. El recorte más grande en la historia IFN. La disminución de los recursos pone en riesgo la organización de las cinco elecciones locales de 2019 y la expedición de 15 millones de credenciales para votar. ¿Qué es la política morena? Durango, Quintana Ruita, Maulipas, para lo cual la institución previo 619 millones de pesos. De la misma manera, se pone en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de credencialización para los más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos que se prevé requieran este servicio el próximo año, se pronunció el organismo. El INE recordó que, acorde al llamado del Ejecutivo a implementar medidas de austeridad, hizo un presupuesto de 16.313 millones de pesos, el más bajo de la historia del organismo autónomo. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó 15.363 millones. El problema que señala el INE es que no pueden modificar el presupuesto de los partidos políticos, que ve, la austeridad va a las áreas sustanciales del Instituto. El INE reafirma su compromiso institucional para, por la vía del diálogo, ofrecer sus conocimientos técnicos y su experiencia para reducir el costo de los procesos electorales en el país. Es por esa vía, la del consenso y la responsabilidad compartida como se encontrarán áreas de oportunidad para reducir costos, finalizó el organismo autónomo. Punto. Política recibo un toro viejo y reumático como gobierno. AMLO política que AMLO dé la cara, exigen gobernadores. AMLO.